Rosita la chacarera Y a los quehaceres Si pensaba en las mujeres Y Juan le dijo que no Otra noche en que llovía Del fogoncito al calor Se le quejó de un dolor Que en la paleta tenía Le dijo si no sabía dar Ventosa y sonrió Y ahí nomás se arremangó Su bata limpita y clara Para que Juan la curara Y Juan le dijo que no La otra tarde en los maizales Las en agua le mostraba Juan avergonzado Miraba pa'l lado de los animales Que pavo pa' ver baguales Le dijo y se encocoró Pero entonces le ofreció Sus labios frescos y rojos Y Juan bajando los ojos No dijo ni si Ni no Rosita Dentro en calor Y al ver que Juan no arrancaba Lo besó desesperada Con un beso flor y flor Le preguntó si el sabor Del beso le molestó Y también le preguntó Si lo incomodaba Acaso que ella durmiera en sus brazos Y Juan le dijo que no ¡Gracias! 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 Gracias.